Voy a dar la palabra en primer lugar a José Gabriel García, director de zona de Banque, agradeciendo también la participación de esta entidad bancaria. Muchas gracias. Buenos días a todos. Decano, presidente de la Asociación Marifé, concejala de Cultura. Yo simplemente quería resaltar que Banque está encantada en colaborar un año más con los premios Cirilo Rodríguez. Premios que se han convertido en un referente nacional e internacional a la labor realizada por los profesionales de la prensa fuera de España. Labor realizada muchas veces en zonas de conflicto, en países con dificultades, con realidades muy difíciles, que nos tienen que contar para que nosotros podamos conocer esas realidades y acercarnos a ellas. También que se van a desarrollar unas jornadas en las que se va a resaltar o debatir el papel de la prensa y de sus profesionales en el mundo actual. Yo estoy convencido de que lo que nos van a contar los expertos será muy interesante escucharlo. Muchas gracias a todos. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos. Gracias a Agustín. Gracias a José Gabriel y a la concejala por asistir a esta inauguración de estas jornadas en las que pretendemos hacer una reflexión sobre la situación actual del periodismo en un momento de falsas noticias. Se llaman fake news en algunos lados, pero en realidad son mentiras. En el que las redes sociales están tratando de suplantar el periodismo. En el que también los periodistas seguimos siendo lo que hemos sido siempre, gente que cuenta cosas que le pasa a la gente a otra gente. Y en realidad este oficio yo creo que va a persistir a pesar de que nos encontramos en un momento de transición. Es gratificante enfrentarse a una audiencia joven que precisamente está ávida de conocer cómo es el mundo en la actualidad y que lo tiene muy en la mano incluso en los teléfonos móviles, ¿no? Como sois vosotros los alumnos. Y agradecer también la presencia de veteranos periodistas que nos van a poner al día en la ética del periodismo. Anoche en una cadena de televisión local tuvimos una reflexión precisamente sobre cómo está la profesión en la actualidad, cómo trabajamos. Y cuando terminamos decía Juan José, el director de televisión de la 8 de Castilla y León, que pocas veces se hace autocrítica en esta bendita profesión. Pero la vamos a hacer. La vamos a hacer precisamente hablando de todo esto, de si el código deontológico tiene que cambiar o lo que tenemos que hacer es aplicarlo con mayor rigor. Y para eso vamos a tener también a profesionales como Rosa María Calaf, que nos acompaña muchas veces, que ya es una segoviana más. También vamos a tener con ella a Sandra Urdín, que es una joven periodista de Radio Nacional que trabaja precisamente con las noticias internacionales. Y contaremos también con Alfonso Armada, con Ramón Lobo, con Bruce Rovira y con, por supuesto, los finalistas de esta edición del premio Cirilo Rodríguez, que es la 34ª desde 1984. Segovia es un referente para el periodismo español que trabaja en el mundo. Y vamos a contar precisamente con dos mujeres, Cristina Sánchez y Natalia Sánchez, junto con Enrique Serveto. A ellos los veréis esta tarde, ellos nos pondrán al día también de cómo es su trabajo real en el terreno y mañana uno de los tres será el ganador, como el que decida el jurado, de esta edición del premio Cirilo Rodríguez. Así que muchas gracias, Agustín, por invitarnos a tu casa un año más, a esta Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Comunicación. Y que sean muchos años. Gracias, gracias, Miguel Ángel. Voy a dar la palabra a Maricé Santiago, que, como sabéis, el Ayuntamiento de Segovia siempre ha tenido un compromiso extraordinario con la comunicación, con nuestro campus y con todas las actividades, lógicamente, que dan vida cultural y universitaria a esta ciudad. Muchas gracias, Maricé. Muchas gracias, decano, muchas gracias, Miguel Ángel, José Gabriel. Pero, sobre todo, muchas gracias a todos vosotros y a todas vosotras. Porque, efectivamente, hoy vengo representando al Ayuntamiento de Segovia como concejala de Cultura, dado que la alcaldesa no ha podido estar aquí como habría querido. De hecho, he llegado más tarde de lo que yo tenía previsto, porque todos los jueves a las ocho y media de la mañana hay una reunión de todos los concejales, que suele acabar a las nueve, más o menos, nueve y diez, que era un poco lo que yo le había dicho a vuestro decano, que tardaría en llegar, pero se ha demorado un poco más. Y esto que os digo ahora no es una justificación, es exactamente lo que quiero comentaros. Y como quiero inaugurar y contribuir a esta inauguración y a esta jornada, que efectivamente va a celebrar que Segovia es un referente internacional en lo que se refiere al periodismo y a la labor del periodismo. De ese periodismo, a través del premio Cirilo Rodríguez, de nuestros periodistas fuera de España, acercándonos una realidad que no siempre tenemos tan próxima como para saber de ella. Pero me vais a permitir que deje durante unos instantes de ser la concejala de Cultura solo, muy honrada de serlo, y sea una mujer del ámbito de la cultura. Y que os haga una petición, que seguramente es el espíritu de lo que va a pasar en el día de hoy aquí, en el campus María Zambrano. Llamándose María Zambrano este campus, tiene ciertas exigencias. Y estudiando periodismo como estáis estudiando, imagino, la mayor parte de los que estáis aquí, la exigencia de publicidad, periodismo, comunicación, seguramente es mayor todavía la responsabilidad. Durante muchos años teníamos la certeza, la absoluta certeza, de que el periodismo era la forma mejor de democratizar la excelencia, es decir, de hacer llegar aquello que queríamos que se convirtiera en el referente de nuestras sociedades, de nuestro mundo. Lo decía Miguel Ángel ahora. La palabra periodismo como la palabra publicidad se han desvirtuado. Y se han desvirtuado porque ha entrado en ellas un componente que nada tiene que ver con su espíritu. Nada tiene que ver con su espíritu. Como nada tiene que ver con el espíritu de la educación, de la universidad, muchas de las cosas que tenemos que aceptar en la universidad, muchas de las cosas que tenemos que aceptar en la cultura. Vosotros estáis estudiando ahora, en este momento. No sois el futuro, sois el presente absoluto. No me gusta nunca decir que la gente joven es el futuro, porque parecería que la juventud es un estadio que hay que pasar cuanto antes para llegar a lo que verdaderamente se tiene que ser, que es ser un adulto, una persona madura, un ciudadano o una ciudadana que tiene unas responsabilidades determinadas. No es verdad. Sois el presente como es cualquiera el presente cuando lo está viviendo. Pero vuestro presente tiene una característica que a mí me parece que puede ser el cambio y la deriva. Y no lo digo de una manera, en fin, utópica ni nada parecido, sino porque lo creo. Vosotros estáis estudiando ahora en un momento en el que ciertos espacios del saber, del conocimiento, del compartir ese saber y ese conocimiento han cambiado. Me gustaba oír a Miguel Ángel ahora decir se habla de posverdad para no decir mentira, se habla de periodismo basura para no decir esto no es periodismo, quiero decir, esto no es periodismo. Se habla de todo vale en la publicidad para romper absolutamente todas las reglas de lo que la publicidad es. Se habla de las posibilidades del mercado para romper todas las reglas de convivencia. Y vosotros estáis ahora estudiando y con la opción de cambiar esa deriva. Me parece que esta jornada tiene esa obligación. Y ahora vuelvo a deciros lo que os decía al principio. Vengo representando al ayuntamiento. Estas cosas son transitorias, pero voy a seguir siendo lo que era antes y lo que soy ahora, evidentemente, profesora de filosofía y una mujer del ámbito cultural. Y no os podéis imaginar en esos dos ámbitos cuántos necesitamos. Que se organice una jornada así en el campus segoviano es, como no podía ser de otra manera, un honor, un orgullo, pero no lo olvidéis, también una responsabilidad. Y me gustaría que esa responsabilidad no la dejarais debajo de la silla ni la dejarais olvidada, como se dejan otras cosas que no importan tanto. Porque solo se pueden cambiar las mentiras cuando se ponen delante verdades. Solamente se pueden cambiar los hábitos, las actitudes y los comportamientos cuando somos ejemplares en esos comportamientos. Solamente se volverá a respetar como se tiene que respetar, porque, insisto, es su labor democratizar la excelencia, el periodismo, la publicidad, etcétera, cuando todos los profesionales, todos los que no lo somos, pero estamos ahí porque os necesitamos, nos pongamos serios y digamos hasta aquí hemos llegado. Y yo creo que esta es una ocasión para decir hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por la invitación y espero que tengáis una jornada, como corresponde, llena de frutos. Muchas gracias, Maricé. Yo creo que Maricé ha enmarcado perfectamente. Gracias a Miguel Ángel, a José Gabriel. Creo que es importante que recordemos que hace 11 años Aurelio Martín se dirigió a la universidad para plantear cómo reforzar con reflexión crítica lo que eran unas jornadas y unos premios extraordinarios que habían existido 23 años antes. En estos momentos ya os ha comentado Miguel Ángel que cumplimos la edición número 34 y que eso es un orgullo y un honor no solo para la ciudad, para la asociación, para el ayuntamiento, pero también para esta universidad. Hace 11 años recogimos ese guante y planteamos algo que sigue siendo una rutina en el buen sentido de la palabra habitual de este campus, que es promover y reforzar todas las iniciativas que se hacen en la ciudad y ser también proactivos y proactivas porque tenemos un número elevado y además muy activo de profesoras universitarias que están apoyando estas jornadas. Y quiero aprovechar para dar las gracias a Pilar San Pablo, también dar las gracias a su antecesora que fue Eva Navarro, a profesoras que no paran de promover iniciativas que están aquí presentes como Susana de Andrés o Rocío Collado. Es muy importante que planteemos que el campus, y vosotras y vosotros sois partícipes, es un motor de actividad cultural y de promoción de iniciativas interesantes. Y en este sentido, os lo he dicho a alumnas y alumnos de Primero de Publicidad y Relaciones Públicas, del PEC, del programa de estudios conjuntos en el que también se incluye turismo, no hay democracia si no hay periodismo. Y en este sentido, desde el campo de la publicidad y las relaciones públicas, que sabéis que es la especialidad con la que contamos en este campus dentro de la comunicación, tenemos que comprender y apoyar que hay freelance que están pagándose de su propio bolsillo el cubrir guerras, el cubrir acontecimientos que cuando los grandes medios se van de los lugares de conflicto, quedan ellas y quedan ellos con un antibalas que se han tenido que pagar de su propio bolsillo muchas veces y que son responsables de que la comunicación y de que la información más relevante, esa de la que no se habla muchas veces o que ocupa pocos lugares en los informativos de televisión, se siga teniendo en cuenta y se siga cubriendo el pulso y teniendo el pulso de esos lugares en conflicto una vez que la agenda de los grandes medios deja de cubrirlos. Y en este sentido, tenemos que hacer un llamamiento a que el comprar o no comprar periódicos no es una anécdota, es una responsabilidad social porque el buen periodismo no es el periodismo necesariamente de mesa, desde luego no es el periodismo de tertulia al que asistimos muchas veces en las televisiones, en los canales públicos y privados de nuestro país, es algo mucho más, mucho más importante y por lo tanto, cuando ejercáis la profesión de publicitar lo que es esencial en el siglo XXI, vais a tener que tomar en cuenta, sobre todo, que el periodismo, que la buena información, que la información relevante, que el que haya profesionales que se dedican a contrastar fuentes, a buscar la veracidad, es trascendental para reforzar esa democracia. Y los problemas que tenemos en este país no vienen por casualidad, son problemas que vienen de una falta profunda de educación y de una falta de alianza entre la educación y el ejercicio honesto de la profesión periodística y de la información. Y también, como profesionales futuras, como profesionales futuros de la publicidad, tenéis que pensar que ese reforzamiento de la democracia es fundamental para que pueda haber pastel para vender otras cosas, para que pueda haber una economía de mercado que sea sensible y que no sea aquella que defiende un lucro absolutamente impresentable, excesivo y que nos va a llevar a que no pueda haber tarta para nadie si seguimos por estos derroteros, como decía antes Maricé. Tenemos que construir un país gracias a vuestro compromiso, gracias a vuestra responsabilidad y gracias a que hay periodistas que desde lo local, desde lo regional, desde lo internacional y lo nacional, hacen una labor comprometida y una labor que vence cualquier tipo de presión porque la técnica, porque también la ética personal, es algo que se acompaña de una estética y de una vocación política con mayúsculas, que significa que tenemos que servir al bien público, al bien común, para transformar esta sociedad mejor. La universidad debería estar en vanguardia como motor social, como motor de la educación y de la cultura. El periodismo lo está desde hace mucho tiempo, el buen periodismo lo está y no tenemos que ocultar la necesidad de ese buen periodismo con otro tipo de prácticas que no tiene nada que ver con él. Muchísimas gracias a la Asociación de la Prensa, muchísimas gracias a Aurelio Martín por mantener este pulso desde hace 11 años y a esa asociación con periodistas que están promoviendo el que los premios Cirilo Rodríguez sean los más apreciados de la profesión y los que más tenemos que valorar en este país porque los conceden los propios profesionales sin presiones de ningún tipo. Muchas gracias y quedan inauguradas estas 11 jornadas, undécimas jornadas de Periodismo en lo Global.